. Hey, hermano, bendiciones. Dímelo, doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa. Tú sabes que tú eres familia para que vengas con tu gente. No, pues voy a estar ahí. Cuenta conmigo, papá. Voy con la matrícula. Qué bueno. Vemos mañana, hermano. Bendiciones. Cuídate. . Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Así se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa. Mi supernova. La que una sonrisa me roba. Tremenda loba. Solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba. No se incomoda. La baby es una pantera. Yo soy su casa nova. Escápate conmigo. Que no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Baby, andamos con los poderes. Ozuna, mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas. De amanecer contigo todas las mañanas. Y escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Te quiero comer, no digas que no, si solo somos tú. Señorita de Sencillo, todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso, W, Ozuna. 40 Millions Records. Su menina, tu Hora, tu Hora, tu Hora, tu Hora. Hueca, tu Hora, tu Hora, tu Hora. No digas que te fica, tu Hora, tu Hora. Ve, tu Hora, tu Hora. Bebé, tu Hora, tu Hora. Y si, mi Hora. Encontré un cabello tuyo en mi cama, me quedé pensando dónde estás ahora, te esperaba hace un par de horas, tengo el presentimiento de que no andas sola, no me has escrito ni siquiera un hola, tú sigues envolviéndome con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo, no quiero hablar prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y le haces lo que haces conmigo Explícame, si estás conmigo y estás con él, así me busco otra yo también, y simplemente la pasamos bien, decídate porque yo sé, que a ti te gusta como lo hago yo, a quien engañas No digas que no, por algo siempre acabamos los dos, comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo, no quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco, hablando como loa Así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba, y tú revolcándote en otra cama, sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes, el que te sube, el que con besos te caliente y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared, el que te quite el estrés, tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa, por qué te disfrazas, cuéntale a ese bobo, cómo te lo hice en la terraza Y le revelo, te puse en los ojos un paipelo, tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello, yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divide en el calendario, loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento, lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel, viviéndome el momento Aullando como loa No el siquiera no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si paso una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como loa Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores, en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Si quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo, W con Yandel W, Carlos Vives Gaby Music Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti Hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que me parece rico Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco De lo que tú tienes Mami, háblame claro Dime qué tú quieres Me da un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me da un beso y dejo las huellas Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón Y mi arrodillo Ya lo pides Vivo en la luna por ti Vuelvo sin alas por ti Hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore No olvides las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tú Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más que bailar con trigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no quemé sin el boxing Avanza a tomar la cura Para caer en tu sobredosis Rápido más que sí Quítate y ya quitaba a ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Y vuelo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Siento mil cosas por ti Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Que lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Escucha Quería progreso a la calle Le di un receso Mi voz tenía peso Con un corazón preso Ella me libró de todo Pa' contar solo un beso Ha sido un proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro Del amor el significado Ella tiene regado Conmigo ha batallado Como dos soldados Nos hemos ayudado Escúchame bien Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa tú has cambiado Mi arrogancia Veinticinco problemas Cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir Sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Tiene magia Eres la mujer de mi vida No lo tengo que admitir Quisiera estar siempre a tu lado Huir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Huir de todo mal Huir de todo mal Totalmente ilusionado Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón En tus manos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y te lo quiero confesar Que estoy enamorado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Empiezas tú a desnudarte, no miras si me pides más Sus dados los dos, perdí el control, pero solo sé Que te siento Que te siento Oh, 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 oh El cliente analiza y me dice que es la locura Sentir tu cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel Y cuando me tocas, amándonos, haciéndonos uno, los dos Tú sigues sintiendo ese costilleo y cuando te miro a la cara veo Que estás gustándole, que está disfrutándolo Le pide más No hay medicina que pueda a mi curarme No, no, solo la que tu me das Si no me das de lo tuyo empiezo a desesperarme No, no, y me pide mas No puedo ya disimular No, no, te toco y empiezo a temblar Y empiezas luego a desnudarte Me miras y me pides más Audado se me puede Perdi el triste No te jodas, yo no sé Pero, yo no sé Que te siento Solo sé Que te siento Ella se siente muy excitada y me toca alocada. Poner suelo la copa sin verlo, cuenta nos quitamos la ropa sexual. Con pasión me arropa por encima de mi cuerpo del hombre. Mi calorambiendo de color, sobreteo con ella y el juego está a su favor. Yo fue el primero que encontré el sensor. La maquillaje y el corrector se abrieron por el sol. No hay medicina que pueda a mi curarme Solo la que tú me das y no me das de la piel Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarme Solo la que tú me das y no me das de la piel Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarme No puedo ya disimular Te toco y empezo a temblar Empezas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me aquí desmayaré Sudados los dos Perdí el control Me voy solo sé que te siento Oh, 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 oh Toda que tú me das y me das de la piel Canta, 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 cuándo Y, Víctor Nacinecti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué taz发 Grazf. De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me lo paso pensando de Nunca voy a soltarte Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede La revolución W Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar No, no, no Tírate la ropa Empiezas tú a desnudarte No, no, no Mira si me pides más Si usados los dos Perdí el control Entrego y solo sé Y veo que siento Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Que te siento Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no No, no, no Solo la que tú me das No me das de lo que Empiezo a desesperarme No, no, no Y me pides más Y me pides más No puedo ya disimular No, no, no Te toco y empiezo a temblar Eh, eh, eh Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más No, 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 no Si usados los dos Perdí el control Me pides y solo sé Que te siento Oh, oh, oh 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 Que te siento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Echazo para tu erotismo, me encanta cuando te despisto Utiliza el mecanismo, no puedo contigo No hay medicina que pueda a mi curarme Solo la que tu me das y no me das de lo que Empiezo a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarme Solo la que tu me das y no me das de lo que Empiezo a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarme No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezo a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos, perdí el control Solo sé que te siento Solo sé que te siento Cantona Me parasites y me dices que Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W-Y-K-Víctor Nassi Nesti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video